Volvemos a Información Nacional, hoy se va a desarrollar la primera cita del presidente Sebastián Piñera con exmandatarios del país. En Primero en Llegar a la Moneda será Patricio Elwin. Queremos analizar este tema. Está listo ya en la radio Bio Bio, en la comuna de Providencia, Nibaldo Moyatí para el análisis. ¿Cómo estás Nibaldo? Qué bueno verte. Igualmente, hola. Gracias. A ver, sí, primera reunión del presidente Piñera con los exmandatarios. Primero, recordemos que lo que busca el presidente Sebastián Piñera es generar una especie, no diré de consenso, pero sí de respaldo o conversar previamente lo que pretenden ser unas propuestas de reformas políticas para el país. Ahora, aquí hay un punto que puede ser complicado y es las expectativas que se pueden generar. Hasta el momento se está hablando de reformas políticas sin decir claramente a qué se refieren, qué magnitud pueden tener, si van a incorporar el sistema electoral binominal y en qué medida. Y por lo tanto, recordemos que este gobierno, uno de los problemas que ha tenido justamente son las expectativas que generó y que después se le volvieron en contra. Y también en materia política, en un año como el próximo, que va a ser un año electoral, con elecciones municipales, pero además donde la carrera presidencial probablemente va a empezar ya a correr, va a ser muy interesante que el gobierno acote cuáles son las perspectivas que pretende desarrollar en relación a reformas políticas. Ahora, va a ir el presidente Elwin el día de hoy, ya está asegurado que en enero van a ir los expresidentes Frey y Lago, y la gran interrogante es qué va a ocurrir con Michelle Bachelet. Recordemos que ella tiene un cargo en ONU Mujer, un cargo internacional, donde meterse en la coyuntura nacional no es saludable, por así decirlo. Incluso para quienes esperan que ella sea la carta de la oposición para las futuras elecciones presidenciales, muchos dicen que tampoco es conveniente que se exponga, por así decirlo, en un ámbito muy coyuntural, donde además ya no puede entrar en un debate político. Por la investidura que tiene a nivel internacional no lo puede hacer, pero tampoco por cálculos electorales. Algunos dicen además que para Michelle Bachelet es complicado asistir a la moneda, después de todos los emplazamientos que hubo la semana pasada respecto a lo que no hizo o hizo su gobierno en materia educacional, y donde ella se ha arrestado de entrar en ese debate, yo no diré pequeño, pero en un debate coyuntural político donde ella más bien pretende estar ausente. ¿Qué va a ocurrir con la expresidenta? No está claro si va a asistir o no va a asistir a esta invitación del presidente Sebastián Peñera. Hay conversaciones para ver si lo hace, podría ser esta semana. Pero más allá del fenómeno Bachelet, yo creo que lo relevante es decir que aquí hay, con la visita de hoy día del expresidente Elwin al presidente Peñera, el lanzamiento de una serie de sondeos para ver qué profundidad puede alcanzar la reforma política que el gobierno va a proponer al país. Una reforma que todo lo indica llora, en el sentido que desde hace ya muchísimos años que el sistema electoral chileno o el sistema político chileno requiere una reforma profunda, porque la distancia, por ejemplo, la falta de legitimidad o representatividad que la ciudadanía frente a su sistema político es, entre otras cosas, no solo la única, entre otras cosas, producto de un sistema político que ya está anquilosado, viejo y que quedó atrás. Esa es la verdad. Ya no es para el Chile de hoy y eso se nota en la relación entre la ciudadanía y justamente los políticos. Nibaldo, gracias por el comentario. Te esperamos mañana. Que te vaya muy bien. A ti también. Gracias. Chao. Chao.